foso rodeado de misterio como ya sabéis en el corazón de nuestra región se encuentra en gigantes cómplas de conocido como el foso de palda o en la serie los estudios geológicos lleva sacado para analizar sus estratos y sentimientos afirman que se formó hace más de un millón de años más con rumores de que el fondo de ese nuevo foso rodeado de misterios esconde algo desde hace tiempo pero hace mucho tiempo no yo he tenido hasta el final hasta ahora más fuerte de mirar los ojos en el momento lo siento ha tocado pues decime que reposa en el interior de la foto de espalda es decir la más profunda de la de segundo rumores dentro pokemon nuevas tesoro correcto veo que tenés tenemos entre nosotros todo un cerebrito así que me gustaría que vengas a clase con el mayor leído como las oídos de hecho se llegó a decir que el tesoro culto en el fuso era más versión que todas las requisitos del mundo juntas no estima que los sueños y la sed de aventuras de tantos se fueran al fondo con la construcción de una laboratoria en la zona todo esto es recuerdo que la gente el foso de palda y en la de cero está terminamente prohibida la gente de pie y obviamente se incluye a vosotros aquí nada de meterse donde no debéis por mucho ganar que tengáis de jugar los tesoros ha quedado claro el chico se aclaró igual tan fácil sería la primera en la zona a la casa del esfuerzo la clase ha terminado volando no iría adelantar algo algo en bueno supongo que sobre todo lo que por hoy más entre chicos históricos en la próxima clase historia de dios quiere decir clase de historia de dios sí pero pues vaya está empezando bueno gracias es pesante es un día más bien un día más viejos un día más sabios pues iremos entrañando los mayores y misterios de esconder la historia de esta región hace 200 años el imperio valdiano logró tomar control de esas tierras tenemos consta que el emperador de padre era un antídico despotado y tenemos que cría ferozmente en el que empezó el oculto no más profundo en el área de acero era real y no siempre cuenta de viejas no hay que olvidar que la gente de aquella época carecía de los medios que tenemos a nuestra exposición al día de hoy en final de civilización antigua era más propensa que nosotros hay que en leyendas la magia incluso entidades escapan al sentido común el peor el emperador en su empeño de almacén de poder hizo para dejar amenazas ayer de sus fronteras se envió a un sinfín después de ser en búsqueda de ser famoso un tesoro famoso vamos al de cerro porque necesitas nuestras miradas en cruzado justo en el peor momento lo siento pero te gusta tocar cuando se ha pasado desde que el imperio para no su miedo mira correcto me alegro que eso no solo te no solo te merienda los libros sino que también a ti en sin clases como debe ser hace más y menos de 2000 años comenzó en pala la que cabería cotizante común la adorada de expediciones o de reyes no se tenía constancia de que ninguno es probado en vería logró llegar hasta la profundidad era de cero pues no saber hay saber que a ciencia cierta es lo que ocurrió verían esta vez tras la incrementación del viaje o tal vez fue una creativa desconocida la que truncó su destino ya como fueran los peligros bueno las peligrosas expediciones del imperio debieron de contribuir a una gran medida a aviar la llamada del este sismo que rodea el foso yo lo daría por viajar pasado y explorar la de cero en su estado natural antes de que las tres planes construyendo es el laboratorio vaya haciendo la hora de que alguien invente una máquina del tiempo no puede ayudar en el fondo de lo de cerroja tomando por las ramas no será que no será que la mañana será lo tenía en prisa en fin pues eso es todo por hoy me más tres hijos históricos en la próxima casa pero no más quiero el gato que me que me dijo pero cuántas estas historias son 1 2 o 4 o miran solamente hay dos clases ahorita en la actualidad aunque yo que y la gente sí vamos a la crisis de biología un guaynato hola hola soy chino nuestro profesor de biología en esta clase vamos a estudiar todo todito lo que tienes que ver con nuestro pokemon preciados o precios pokemon espero que lo comprendáis conmigo hasta que os fascina aún más esta maravillosa criaturas hoy vamos a enseñar el método perfecto para conocer mejor a vuestro pokemon si quieres ser buenas amigas o amigos con ellos lo mejor es cargarnos de la pokeball y llevarnos al paseo con agua y pero tienes que lanzar o pulsar el botón ztr para lanzar el pokeball y dejar que salgan a correr además vamos seguir a cerca mientras caminas nada mejor que la interacción directa para ir estrecho de las escenas las probar hablar con ellos cuando saque del paseo y veréis cómo responde eso sí recuerda que tipo hay sitio donde se pueden llevar cuáles son interiores efectivamente son de que ha hecho los deberes la respuesta colores interiores de los edificios ahí no debes sacar a pasear no está permitido porque independientemente el pokemon puede dañar el mobiliario o alas parece deja todo hecho un destrastre pues los paseos deben ser sólo en exterior vale aunque a veces veo a alguno de las clases cuanto más caminen juntos durante vuestra aventura más cariño se usan con vosotros y una cosa a pensar que sólo podría especial con el pokemon que en cada en cada vez en el equipo así que vale ojo eso es todo lo que puede ir nuevos en siguiente clase vale bueno bueno me aburrí el paseo ya tengo la opción de picnic o todavía no ah ya tengo la opción de picnic vamos a vamos a enfrentar el primer vamos a enfrentar el primer pokémon el primer dominante bueno no 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 lo malo que esta cosa no puede correr todavía a saltar si se puede obviamente si se puede ahora se salta por aquí caigo aquí por no ron ron hola gary no me he equivocado aquí también te llamo para asegurar de que todo bien he decidido tomar la salida de este no parece que por ahí cerca de esta es la zona rocosa donde por lo visto había un pokémon dominante de tipo roca dice que se pega a los muros como una roca y se queda ahí en un acechando sus presas eso sí hay que tener cuidado de no descuidarse y careces por algún cartilador si se te ocurriese recuerda que siempre puedes llamar a una taxa y voladora